Vamos a hablar de Palomita Fiosa, parece que ha encontrado el amor, está saliendo con uno de los chicos dorados, un tal Tony, me cuentan por ahí, uruguayo, pucha que... Ten cuidado con repetir el mismo patrón, y mira que a Facundo yo lo quiero. Tomi Narbondo y Paloma Fiosa se muestran cada vez más cercanos, diversos medios le consultan constantemente si están a un paso de ser oficial en su relación. Hay una linda relación, sí, hay una linda relación, nos estamos conociendo. No, nos estamos conociendo igual, yo lo quiero mucho, le sabe, y nada, desde eso, yo estoy soltero, él está soltero. Pero tu mejor amiga, ¿qué opine? Perdón, me voy a poner acá, ¿ya? A ver, a ver, por favor. O sea, uno te deja sola, amiga, y... ¿Ustedes que te están metiendo mucha presión con el tema Paloma, que ya quieren de repente que ustedes digan, no sé, oficialista? Sí, o sea, normal, entiendo, pero sí, como que están queriendo que por ahí, digamos, cosas, o en qué estábamos, o lo que sea, y en realidad estamos como que fluyendo y pasándola bien, sin... Nada, simplemente eso, pasándola bien, divirtiéndonos y disfrutando el tiempo. Según señala, continúan en la etapa de conocerse, embostinan las cosas claras y disfrutan del tiempo juntos, sin presiones. ¡Ca! Bueno... Bueno... ¡Ca! 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 ¡Ca!